Mike tiene puesto el antifaz que se pone cuando entrena para ser super perro Mike Ese es el look que opta para convertirse en un superhéroe A Kela, en cambio, se coloca un cinturón con pistolas láser que seguramente ella misma fabricó Si, se ve bien, pero no lo suficiente Mike no solo logra dominar su poder, sino que también logró dominar su diamantito legendario Ya que logra transformarlo en una espada para pelear Al igual que hace Mikecrack.exe con su estrella maldita No tenéis nada que hacer contra mí Karma es llamado Karma el demonio del tiempo Al parecer, este no solo puede viajar por las dimensiones, sino que también viajará por el tiempo Esto me da muchísimas esperanzas a que ahora puedan revivir a Trollino Sin dudas, ese sería el mejor final Mike, no me hagas esto, reviví a Trollino Uy no, ya valió Ay no, ahora sí se murió para siempre El poder de Karma le permite manejar el tiempo Y al parecer, a Mike lo transforma en un perro chiquitito Pobre Mike, ¿cómo era para volver a ser adulto? ¿Será que la temporada 3 solo lo veremos de pequeño? Ya no quiero ser grande Cuando los Minion Among Us de Karma se sorprenden Es una parodia a los marcianos de la película Toy Story Es un muy buen niño a esta increíble película Vaya dato perturbador No puede ser El estreno de la serie será un capítulo tras otro los días 2, 3 y 4 de septiembre Episodio 18, El regreso de Karma Episodio 19, Los impostores Episodio 20, Revive Trollino Ah no, no, la batalla del tiempo Saldrán un episodio cada día Dándonos un final apasionante Debajo de la fecha, vemos que dice No te pierdas el estreno que te hará llorar de emoción Por lo que vemos, puede ser que lloremos por la muerte de alguno de nuestros personajes favoritos Ya que vemos a Mikecrack.exe agarrándose el pecho como si el corazón ya no le funcionase Pero, como dice llorar de emoción Seguramente, sea un final feliz Ay, ya quiero que llegue el día Los niños necesitan un héroe ¡Suscríbete al canal!